vea los he traído para que me ayuden a arrancar este palo de yuca vea este que está aquí, vea conozcan bien la hoja esta que está aquí es la yuca americana arrobera esta se ve solo en la finca de Odulio o sea que en otro lado no se ve esa clase de yuca a donde vos habéis escuchado esa semilla solo la tengo yo vea y esta yuca, cada yuca pesa por lo menos sus 27, 28 libras más o menos siempre pasan de la roda a la yuca ese poquín es que pesa eso y esto aquí porque tiene cebolla a ver no me vengas a salir con cuentos que no se de donde lo estás sacando vea lo que vamos a tratar es de arrancar una sola rama de yuca esta vamos a sacar, sacando más esta porque esto carga mucho yo te dije porque es que le arranca así como ñame espérate que cuando está muy cargado uno tiene que tratar de mermarla para poderla arrancar correte más para allá aquí viene una raíz ahí ya viene una es una raíz quítate, quítate tío, o sea que una mula no se ve que la saca así como ñame hombre no te digo que es para poderla mermar porque la yuca así es muy que un caballo puede arrancar esa hombre te digo que la yuca es esta, cada yuca pesa más de una roda entonces gente no lo arranca así esto que es mermala así ni varios hombres pueden con una yuca esa yo nunca que pueden con esa yuca somos nosotros hay fruta así gigante que está tío dulio esa es para yo sembrarla, esta sí esta es para yo con eso ahí vamos 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 esperate hay que darle hacia arriba ya hacia arriba eso ahí ya partió ya ve vean vean pues y hay unas más grandes, mucho más grandes que estas que saque otra pues, otra de esas esperate ay eso es una cosa esta es que es sembrar yuca quítate y estas semillas no le puede dar a todo el mundo vean la gran yuca vean, aquí va la otra y eso es para nosotros y nosotros tenemos más semillas grandes vean vean esta es otra tratemos de sacar este palo agarren bien pues vamos a tener que seguirla sacando así si si chodulo aquí va una aquí va otra aquí va otra tío dulio pero vean vean le digo que un día un vecino un vecino nos dijo que cuando uno sembró la yuca a luna llena eso ahí es que la mata se tapaba y entonces usted como que me va a hablar que me encuentre y que eso es ahí oiga pues si es que como toda siembra tiene su política su cuentos si me entende dicen que cuando se siembra en luna llena la mata y que se llena y mejor dicho pero esta yuca tiene la propiedad que yo la siembro en cualquier tiempo y eso ve la yuca si mami yo no me acuerdo si fue en luna o en guante solo se que la sembré si y ahora yo no se ahora te fijas en que tiempo estamos porque la vamos a sembrar de una abejo ah ya uno, dos y y tres espérate espérate muchacho tocas a que seguirla sacando así mismo si es duro vea tío porque no utiliza el palín porque el palín baja con mucha fuerza y se daña la yuca la van a partir la van a reventar espérate suave cuidado tío esto es yuca o un palo un palo ahora si vamos a tratar de sacar estas dos y ya buena cosecha vean que hermosa yuca eso si es una cosecha buena pero pero la cosa no es nomas cosechar y comer hay que pensar en el futuro porque hay gente que nomas la espera en el plato y sabe de donde le llega ahora hay que sembrar para otro día puedo volver a cosechar normalmente lo que yo hago es dos cuartas corto del leño del palo de yuca dos cuartas esto yo ya lo saco así a cálculo y lo siembro de esta manera aprovechemos que este ya tiene un brote entonces lo que hacemos es apartar la tierra y la metemos y lo acostamos de esta manera este allí y el otro más y el otro al contrario siempre que la parte del cogollo mira el brote va hacia allá que esta parte quede un poquito más levantada eso ahí y listo lo tapamos lo tapamos y listo hay tierras que necesitan estar ayudando mucho esta tierra es bendita esto apenas taparlo ahí corre corre el pie y de estarle haciendo limpieza corre el pie y aquí como esta tierra ya está movida esta yuca carga más rápido y la yuca va a ser más grande en dos meses hay que venir eso si ahí es ya está ahí listo para comer yuca otro día mañana no? ahora si tratemos de sembrar otros dos palitos hacia allá sacamos uno siempre siempre que ustedes cosechen recuerden que hay que reemplazar la mata si ustedes sacan un palo de yuca hay que sembrar al menos tres para tener otro día la comida segura